Sonzón se encuentra sumido en una racha de violencia que parece no tener fin. Nuevamente, y en menos de 48 horas, fueron asesinadas dos personas en este municipio. El primer asesinato se presentó el pasado domingo, 7 de agosto en la madrugada, en el corregimiento Alto de Sabanas, en donde un hombre identificado como Jesús Ángel Sepúlveda Bedoya, de 41 años de edad, fue ultimado con arma de fuego, el cual posteriormente fue ingresado a la morgue del municipio a la una de la madrugada. El otro hecho violento aconteció el martes 9 de agosto. En el suceso, una mujer perdió la vida y un hombre quedó herido. El ataque se perpetró con arma de fuego. Según información preliminar, los atacantes tenían como objetivo a la persona de sexo masculino, pero finalmente, con el disparo, terminaron con la vida de su acompañante, quien era su compañera sentimental. Las autoridades lograron la identificación de la víctima, quien respondía al nombre de Sonia María Calle Martínez, una mujer de 22 años de edad. En el hecho violento que cometieron los sicarios se encontraban un menor de 4 años de edad y quien fue testigo del ataque. Tal parece que a los delincuentes ya no les importa ni la hora, el día o el momento para cometer los asesinatos. Por su parte, Sonson TV Noticias se comunicó con el secretario de Gobierno, Carlos Enrique Ospina Aristizábal, para conocer qué está haciendo el municipio para frenar la racha de violencia y los hechos por los cuales estas personas fueron asesinadas, a lo que respondió que, abro comillas, los hechos están siendo materia de investigación y dar declaraciones no sería prudente hasta que haya información clara, cierro comillas. A la fecha, Sonson llega a la cifra de 19 personas muertas por arma de fuego en lo que va del año 2022 y Río Negro en el mismo tiempo con 13 personas, esto según datos de la Policía Nacional, siendo este municipio el que tiene mayor número de habitantes del Oriente Antioqueño un total de 128.000 y Sonson por su parte tiene 33.000, lo que demuestra la crítica situación de violencia que atraviesa Sonson y a la que las autoridades municipales, departamentales, nacionales y de policía aún no le encuentran una solución.